Bueno, primero os voy a enseñar un documental que rodé con unas compañeras en el 2006, como trabajo de final de grado de la universidad, como no estaba digitalizada la UPV porque no se iba a digitalizar hasta dentro de muchos años y se digitalizó en 2007, no he podido traeros en digital el vídeo y es tan analógico, entonces he cogido unos extractos, pero está grabado en VHS y os voy a enseñar lo que son los pozos de Cauden. En realidad es un pozo que está situado a las afueras de Teruel, tiene 84 metros de profundidad, de largo, y allí encontraron que estaban, había 1.005 cuerpos de fusiles que arrojaron allí. Entonces es un documental testimonial, recogimos pues también gente que, bueno, está cerca de Belchite también, que fue una de las batallas más cruentas que hubo en la Guerra Civil y entonces es un documental que hicimos con testimonios. Y os voy a enseñar cómo es este pozo. Bueno, esto está al lado del monolito y es, bueno, un cartel en homenaje. Este es el pozo en 2004, actualmente está cambiado porque va muchas veces la extrema derecha aragonesa a destrozar el monolito y las, echar basura al pozo y demás, y actualmente la han cambiado y la han acristalado. Este es el homenaje que se hace todos los unos de mayo. Este es una ofrenda floral que hacen el mismo día de mayo. Este es el monolito. Entonces el año pasado me propusieron hacer una especie de intervención allí, y que por falta de presupuesto no se puede llegar a hacer. Como tiene 84 metros de profundidad, yo cuando me hablan de más de 20 metros me pierdo ya en métrica y en longitud, pues quería sacar lo que hay dentro afuera, digamos, ¿no? O sea, sacar esos 84 metros fuera. Pero claro, hacer algo de 84 metros era una monstruosidad, es increíble de grande. Entonces era hacer una especie de viga a escala, bueno, como ejemplo os digo que Isos aquí de largo tiene 82, este tiene 84. Y entonces era sacar de dentro a afuera como una especie de andamia hecha a escala con videoproyecciones. Pero bueno, eso se quedó ahí. La asociación de pozos de caude no tenía presupuesto suficiente y yo menos. Bueno, la pieza se va a llamar 82 por 2, que es 82 metros de largo de profundidad. Y ya. Por 2 de diámetro en los que caben 1.005 cuerpos. Entonces era una pieza que trata de sacar de dentro a afuera la magnitud de los hechos ocurridos en aquel lugar. Bueno, la propuesta consistía en realizar un andamia hecha a escala tratando de mostrar fuera lo que se ocultaba dentro, que es un poco, para mí es un poco el símil también del ejercicio de memorizar, ¿no? Aquí dice, bueno, decía Koselec que la materia prima de la memoria era el tiempo y el espacio. Un tiempo que no existe y un espacio que ya no existe. Entonces, pues supongo que la labor del creador será reconstruir un espacio que no existe y un tiempo que no existe. Y yo le añadiría también presencia, ya que si no tiene presencia, aunque haya un tiempo y un espacio, si nadie lo percibe, la memoria tampoco existiría. Entonces, con esto de presencia ahora estoy haciendo un trabajo interactivo que está de momento en un proyecto demo. Estoy haciendo unos hologramas interactivos que se componen de unos prismas de metacrilato y con un sensor Kinect con V, que es un software de interacción. A medida que hay una nebulosa dentro del prisma y a medida que una persona se acerca, o sea, de esa nebulosa desdibujada se va dibujando una fotografía de hemeroteca de la guerra civil. Y a su vez, bueno, este es el prisma, va sobre una pantalla de plasma, bueno. Y en cuanto al sonido, se registra en Pure Data, va recogiendo el sonido constantemente y lo que se escucha es lo que sucedía en ese espacio hacia una hora. Es un sonido acumulativo, ya que el uso horario que tenemos ahora no es el que nos corresponde porque la guerra civil lo cambio franco. Y esto es así un poco rápidamente lo que he explicado, lo que estoy haciendo ahora. Y en marzo estuve grabando una ponencia para Paco Echavarría. Bueno, es una ponencia de hora y media, pero me gustaría enseñaros este extracto de, bueno, cuatro minutos y medio, si no es mucho, que me parece bastante interesante y luego igual a raíz de lo que dice podremos, no sé, algunas preguntas o así. Cuando hablamos de esta memoria que parece lejana, que se ha llamado memoria histórica, el Instituto Gogona creado por el gobierno vasco que va a reunir toda esta información y que tiene sede aquí en el centro de Lubao, la diferencia de la memoria es una memoria histórica que vivía desde el año 36 hasta el año 1975, en que muere Franco, y una memoria reciente que va desde el año 1960 hasta la actualidad. Se solapa, por lo tanto, hay un día. Entonces, una cosa y otra. Yo ahora hablaré de esa memoria que es más bien histórica, que para uno eso es una memoria colectiva, que para otro eso es memoria e historia, que para otro eso es memoria y recuerdos. A lo mejor es decir que los recuerdos son individuales. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de los últimos estados de excepción y como la policía torturaba, por ejemplo, ¿no? Tengo recuerdos de eso. Si mis recuerdos coinciden con los recuerdos de otras personas, entonces hablamos de memoria y pueden existir distintos recuerdos y distintas memorias, naturalmente. Ya lo he dicho al principio. Será la suma de todo ello lo que nos acerque a esa verdad que de todos modos es como imposible de conseguir. Bueno, y así estamos entonces metidos en esta historia, yo particularmente desde hace 15 años y cuando surgió todo ello nos dijeron, esto es una extravagancia que se os ha ocurrido a una serie de personas antisistema y seguramente ideologías de izquierdas y tal y cual. Pero si esto es universal. ¿Quién de estas personas es la española? Es que esta foto se puede hacer en todos los lugares del mundo. Esto está ocurriendo ya en otras partes. O sea, la gente se aguanta cada vez menos eso de que una persona sea detenida y la hagan desaparecer. Y hay que tener esa percepción por otra parte social de que no aguantamos ya semejantes cosas. Los últimos detenidos desaparecidos que yo he visto pues se produjeron en los años por centitantos ya en democracia, en el Palacio de la Cumbre, en el caso de la Seizadala, que también nos tocan con más proximidad. Pero es que quiero decir que estas fotografías son ya universales. Y cuando hablamos de memoria histórica, el asunto está creciendo, se está expansionando, creemos que esto tiene que estar apoyado en una base de los derechos humanos, tiene un plano simbólico, otro que es judicial, hoy día hasta que decidiese un poliedro, hasta incluso Andoroba va a hacer una película sobre memoria histórica. Hasta incluso los músicos que hacen rock ya han hecho canciones sobre particular. Los poetas, los arquitectos, los todos, todas las disciplinas precisamente han sido ya, han abocado hacia lo que llamamos la memoria histórica. Y hoy día es un poliedro con un montón de caras, el plano simbólico, el histórico, incluso el político. Hay quien ha dicho, ¿por qué salen las fosas ahora? ¿Por una cuestión política? Sí, claro, es que es por cuestión política por lo que existen las fosas clandestinas en nuestros municipios. Yo he hecho dos, es una, dos, fosas a cien metros del portal de mi casa en el centro de San Sebastián. Pues yo no sabía que podía haber fosas comunes en el centro de San Sebastián. Como tiene unas obras, aparece una fosa ahí delante. Lo he ignorado por completo, conocía bastante bien la geografía de por aquí y de por allá. Yo no sabía que había fosas en el monte, como hemos encontrado, alguna vez veréis a continuación. A nosotros os he dicho que nos corresponde algo así como documentar la realidad. Tenemos que ser objetivos e imparciales. Y ahora esto os lo dedico, porque viene a continuación. No sé si os he dicho. Bueno, alguna vez se suele explicar a los alumnos que un profesor cuando va a una hora de clase lanza uno o dos mensajes importantes. Todo lo demás es parafernalia, ¿vale? Pues el mensaje viene ahora. Y hace años me di cuenta que no es lo mismo en la vida ser neutral que ser imparcial. Todos, todos tenemos que ser objetivos e imparciales. Pero no podemos ser neutrales si se trata de vulneraciones de derechos humanos. Aquí viene el asunto. Porque mucha gente confundiendo el concepto de neutralidad con el de imparcial y dice, no, a mí me toca. No, esto, que lo haga aquel. No, yo qué sé, yo qué sé. Yo creo que eso no está bien. Si se tratara de una discusión sobre un programa urbanístico en Bilbao, en tanto que yo no vivo en Bilbao, como digo siempre, yo me puedo declarar neutral. Yo no sé en qué va el rollo de la rotonda que van a poner aquí en el centro de Bilbao. Y puedo decirlo yo, no hay una discusión. No sé quién tendría razón, pero ni tengo los datos. Pero si yo soy médico y te toca la puerta a una mujer maltratada, ¿tú qué tienes que hacer? Todo lo que tienes que hacer. Pero no hay un plus que se exige. ¿A quién sí, no? Le toca al jefe de las bomberas de tu pueblo. Es que yo creo que algunos de los aquí presentes tendréis más sensibilidad que yo en este punto. Y a otros conviene que se lo piensen. Eso es. Gracias. Gracias.